Todo esto momentico que yo paso contigo, como yo me siento, mi amor. Esa es la idea. Lástima que no vamos a poder ver mucho últimamente, ya que no tengo dinero para pagar la renta. Creo que me voy a tener que ir para la casa de mis padres allá en el campo. Ay, no, mi amor. No, bebé, no me diga eso. El dinero no puede ser un obstáculo en nuestras relaciones. Claro que no, mi amor. Jamás en la vida yo voy a dejar de disfrutar de esto momentico. Entonces, ¿qué tú tienes en mente? Por dinero. Espérate un momentico. Esto como que tú estás en la flor de la juventud. Pero, ¿y qué? Pero, ven aquí. ¿Qué es la recueza tuya? Vaya, mami. Qué linda y arreglada estás. ¿Verdad? ¿Te parece, mi amor? Sí. Qué bueno que vas a salir así y me llevas a la uni de paso. Ay, mi amor, no, yo no puedo. Porque tengo un compromiso y luego se me hace tarde. Tengo un compromiso médico y no quiero perder esa cita. Ah, vale. Sí, pero yo te puedo dar para el taxi, mi amor. Ah, ok. Mira, mi amor. Y disculpa que no te puedo. Que te vaya bien, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Te me cuidas. Bye. Ay, gracias, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Mi amor, muchas gracias por este momento. Hiciste sentir la adrenalina pura. Como una niña de 15 años. Tú no te imaginas. Todo este momentico que yo paso contigo. Cómo yo me siento, mi amor. Esa es la idea. Lástima que no vamos a poder ver mucho últimamente. Ya que no tengo dinero para pagar la renta. Creo que me voy a tener que ir para la casa de mis padres y en el campo. Ay, no, mi amor. No, bebé, no me diga eso. El dinero no puede ser un obstáculo en nuestras relaciones. Claro que no, mi amor. Jamás en la vida yo voy a dejar de disfrutar de este momentico. Entonces, ¿qué tú tienes en mente? Por dinero. Espérate un momentico. Nunca jamás me vuelvas a decir que nuestra relación está en peligro por falta de dinero. Ay, ahora sí. Mira, mi amor. Esta es una de mis tarjetas. Utilízala para lo que necesite. Gracias, mi amor. Por eso que yo te complazco. Todo lo que tú necesites. Lo que tú necesites pagar con eso, pagadón. Te amo, mi amor. Gracias. Oye, mi amor. Te tengo otra sorpresa. ¿Qué? ¿Todavía, mamá? Sí, mi amor. Y esa no es sola. Te tengo varias sorpresas. Mira. Ay, ya sí empezamos. Vamos a hacer un brindis, mi amor. Pero ¿y por qué no empezaste ahorita, mi amor? Cosita linda. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque teníamos que empezar. Ah, tú lo querías, querías el plato fuerte primero, ¿verdad? Vamos a brindar. Mira, el plato fuerte primero. Que nunca en la vida. Ay, se termina en estos momentos, bebé. Para que tú veas, sin un mito favorito. Ay, qué felicidad. Me siento. ¿Tú sabes cómo? Como si yo fuera tu novia de 15 años. ¿Y qué tú, qué tú pretendes que eres? Bebé, mi amor. Gina, marca el teléfono de tu madre, que tengo el plato llamándola y no hay contesta. No sé qué pasa. Lo que pasa es, papá, que ella me dijo que iba para el médico. Entonces parece que el doctor tenía muchas personas. Tal vez con eso no ha llegado. Pero yo trato de llamarla. Mientras tanto, yo voy a hacer algo rapidito de comer. ¿Qué te pareció? Sí. Hola, ¿cómo está mi gente? Hola, buenas tardes. Hola, mi amor. ¿Cómo tú estás, cariño? Siéntate. ¿Cómo te fue con el médico? ¿Qué médico? Mamá, pero tú me dijiste que ibas para el médico esta mañana cuando yo te pedí que me llevara a la universidad. Sí, 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 verdaderamente. Lo que pasa fue que el médico tuvo una emergencia y no pudo atenderme. Aproveché y no fui por donde Marcela. Tú sabes que ella vive cerca de la clínica. Sí. Pero déjame a prepararle algo. No, tranquila, tranquila. Yo voy y cocino algo. No te preocupes. ¿Y a ti qué te pasa? Siéntate. Vamos a hablar. ¿Cómo te fue con el médico? Te dije que él no me pudo atender, ¿verdad? Porque tuve una emergencia y no tuve tiempo de atenderme. Y que aproveché para ir donde Marcela. Además, tú me tenías fiada tanto que tú me preguntas y me preguntas cada vuertica que yo doy, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Para dónde andabas? No, eso no es así. Pero imagínate. No, tú tienes que darme mi chance. Mi tiempo. Sí, pero tú sabes que somos, solo habemos tres personas. No importa, tú estás con Gina. ¿Qué tanto es la molestadera conmigo? Yo estoy cansada. Oíste. ¿Qué tanto es la molestadera conmigo? que nosotros, cuando nosotros ¿De revivir qué? ¿De qué es que tú me estás hablando a mí? Bueno Dime Dime, Néstor No, pero yo te estoy diciendo Pero es que tú no te estás dando cuenta Todavía tú no aterrizas Es que tú estás aliciado Que tú no sirves Mira de ahí para allá Tú no eres nada ni nadie ¿Qué es lo que tú quieres revivir? O tú no ves todo este tiempo ¿Quién es que ha hecho todo el trabajo? ¿Eh? Tú te estás volviendo loco Oye, a mí un favor Mejor duérmete A mi favor, mi chulo Ay, Dios mío Hola, mi cielo Yo esperando loca tu llamada ¿Cómo te va? No, yo te lista ya para irte a buscar Un deseo que tengo de verte, mi amor Ya tú sabes... Bye Bye ¿Pero qué es lo que yo acabo de escuchar, mami? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Tú eres tan cínica que te atreves a tener a tu amante Diciéndole, mi amor, que yo te voy a pasar a buscar A tu edad También, ¿y qué con amante? Pero ven acá, tú te estás volviendo loca, ¿de qué amante que tú me estás hablando a mí? Yo te escuché claro a ti, hablando de mi amor y eso, como que tú estás en la flor de la juventud Pero ven acá, ¿qué frescura es esa tuya? ¿De qué amante que tú me hablas? ¿Cómo tú te atreves a faltarle el respeto a tu madre de esa manera? ¿Eh? Tú eres loca, ¿eh? ¿Qué te está pasando a ti por la mente? Yo te vi a ti Tú me escuchaste Esto no va a cambiar nada Sí Esto no va a cambiar nada, usted no lo sabe Usted hace una rastra Oye, me escuchaste hablar con la muchacha que me arregla las uñas, que la voy a pasar a recoger Mi amor y todo Deja tu frescura, sí, le dije mi amor Le dije mi amor, deja tu frescura conmigo, que yo soy tu madre Fresca Y me voy Que fuera la última vez que tú te atrevieras a faltarme el respeto a mí Sentir a mí no me convence Sentir a mi no me convence Toco a mi no me convence Te lo que se että Ik nie was saying Gracias por ver el video. 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 ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué tú te sorprendes y me preguntas de qué se trata? ¿Por algo tú te sorprendes? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿De qué se trata? De la locura que cometiste. De cometerte con una persona que podría ser mi padre. Eso va a ser una cosa. De eso se trata. ¿Pero hasta ese punto tú fuiste capaz de llegar? ¿Eh? ¿Hasta ese punto llegaste tú? ¿Por qué? Tú fuiste quien llegaste. Hasta ese punto. ¿Quién podía creer? Pero explícame tú, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu misión aquí? A mí me llamaron, me ofrecieron dinero para que yo testificara. Y como yo sé que usted se va a quedar sin ni uno. ¿Cómo sin ni uno? Usted perdió todo su derecho. Sí. Como esposa, porque usted me fue infiel. ¿Pero cómo así? Claro. Por infidelidad, usted perdió todo lo que le tocaba como anexo. ¿Ves todo lo que provocaste? No lo provocaste. Aguanta, ustedes terminan eso ahora. Yo necesito mi dinero. Yo vine a testificar lo que ya ustedes saben. Pero, pero, pero ven acá. Pero dime algo. Pero todo, todo lo que tú, todo lo que tú me ofreciste, todo lo que tú jurabas que me amaba, ¿dónde quedó? Pero, cariño, escúchame. Nada más tú en tus sanos juicios crees que yo te voy a amar a ti una persona que puede ser mi abuela. Está volviendo loca. Pase buena noche. Jorge, gracias. Eso lo provocaste tú. ¿Yo lo provoque? Eso por infidelidad. De seguro que te gusta él. ¿Yo lo provoque? Sí, porque dime tú ahora, ¿cómo tú te comunicaste con él? Seguramente te veía con él a escondida mía. Eso no son problemas suyos. Mírese la edad. Ay, usted no está como para estar de muchachita enamorándose. Mi deneto. Hágame el favor. Hágame el favor. Hágame el favor. Perdóname, neto. No, no, no. Óigame, óigame. No me toques. Perdóname, neto. Tenga la amabilidad de no tocarme. Yo te juro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Permiso, mamá, por favor. Con permiso. Perdóname. Perdóname. Permiso, neto, por favor. No, no. No me veas, neto. Pero mamá, permiso. Digo, por favor, déjame hablar con el neto. No, tú no tienes nada. No tenemos nada que hablar. No, no, no. Permiso, mamá. Permiso, mamá. Permiso. Ay, Dios mío. Por yo llamarme de apariencia y no quedarme con mi esposo, pero no quedé ahora. Por estar buscando una simple aventura con algo que no valía la pena. Gracias por ver el video.